Hacemos el show y con la plata que juntamos se la vamos a asolear. Bueno, che, cambia las caras. Con tal lo hacíamos y nos iba bien. Sí, pero en el pueblo. Acá no creo. Hay que poner un poco más de onda. Ay, pero para eso voy y hago lo de la acción. No, 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 no. Déjame a mí primero. Voy a probar yo. Una mano en la cabeza. Y otra en la cintura. A ver cómo se siente esto. Y dice, prestando mucha atención a este ritmo juguetón Que nos mueve las caderas y el corazón. ¡Carola, esto no funciona! No funciona. Bueno, hay que seguir. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo, chicos? No, yo. Estamos juntando plata para vos. No, pane, pane, no. No, no, no. ¿Vos nos ayudaste a nosotros? Ahora nosotros te vamos a ayudar a vos. Bueno, está bien, pero déjame participar. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!